Buenas tardes, señora diputada, presidenta, compañeras y compañeros diputados. Y un saludo también a quienes hoy nos acompañan desde el lado de la barra de público y que están esta tarde acá para contextualizarnos en el expediente en cuestión y sobre qué estamos hablando. Es el expediente 19.966 que trata sobre la creación de un fondo de garantías que permita a jóvenes y a todas esas personas que quieran acceder a educación y que no tengan cómo proporcionar una garantía, un aval, puedan acceder a este fondo de CONAPE sin tener que traer un fiador o sin tener que presentar un terreno para hipotecar o poner como garantía. De eso se trata este proyecto de ley, el cual va a contar, por supuesto, con mi voto, con mi apoyo. Y me parece muy importante hacer eco de lo que hoy se está aprobando, del proyecto del que estamos hablando, porque aquí se trata de educación. Y por eso me parece muy conveniente que quienes hoy nos están acompañando también en el público estén presenciando este tipo de proyecto que de forma consensuada hoy se está aprobando, que además tiene un objetivo muy loable para llegarle a personas en condición vulnerable, a personas en condición de pobreza o pobreza extrema que tienen que andar por la calle corriendo a ver quién puede ser fiador en estos tiempos en que nadie quiere ser fiador o qué terreno poner para hipotecar y poder acceder a recursos para estudiar. Estamos hablando, sí, de educación, de acceso, de posibilidades de contar con recursos, pero también estamos hablando de empleo, de oportunidades. En la sesión de la mañana presté atención cómo muchas compañeras y compañeros diputados pudieron estudiar a través de CONAPE. CONAPE les brindó y ha brindado una oportunidad para que muchas personas hoy tengan una oportunidad de trabajo real, remunerada. ¿Y a qué se debe eso? No podemos olvidar que CONAPE se trata de créditos. No se trata de becas, se trata de créditos, pero se trata de créditos muy flexibles, con tasas de interés muy flexibles, con tiempos de pago muy flexibles, en donde la persona que accede a un crédito de CONAPE puede e inicia su pago hasta un año después de haber terminado la carrera o la educación que esté cursando. De manera tal que sí, es un proyecto muy importante para caminar en la senda del empleo, de las oportunidades. Pero también se trata, compañeras y compañeros diputados, de estabilidad económica. Decía el diputado Villalta en la mañana que esto no tiene ninguna relación con el tema fiscal. Yo digo que sí, claro que sí. Se trata de que cuando hablamos de educación estamos hablando del Estado que queremos. Pero yo le voy a sumar algo más. Estamos hablando del Estado que queremos y que podemos pagar. Esa es la conversación que tenemos que tener. Estamos seguros que el Estado que queremos es el que podemos pagar como costarricenses. Es el Estado que realmente esta sociedad y esta economía puede pagar como costarricenses. Bueno, de eso se trata esta conversación de la calidad de la educación. Hoy, por mandato constitucional, se le asigna a la educación un 8% del PIB. ¿Puede el Estado cubrir ese 8%? No, yo sé que lo debe cubrir, pero lo puede cubrir. Ese 8% es de mandato constitucional y no lo ha podido cubrir. Recuerdo claramente cuando la administración de doña Laura Chinchilla se aprobó un empréstito por 200 millones de dólares. El más grande, y me tocó estar en esa administración dirigiendo las negociaciones con el Banco Mundial. El más grande que se ha aprobado en América Latina para educación. 50 millones de dólares para cada universidad pública. 50 millones de dólares que tenían que encargarse de destinar becas, de aumentar el acceso de estudiantes. Y sí se vale, se vale que vengan a rendir cuentas. ¿Cómo va ese empréstito? ¿Cómo van las cuatro universidades públicas avanzando con ese empréstito? Porque hasta donde yo tuve cuentas, la única universidad que va cumpliendo con los tiempos establecidos y con los objetivos establecidos fue el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha sido la única de las cuatro universidades de educación superior, entiéndase la UCR, la UNA, la UNED y el Tecnológico que se le dieron 50 millones de dólares. Después de 20 años en la historia de Costa Rica, se le vuelve a dar un préstamo de esa calidad donde el Estado es el soberano. Es a través del Estado que accedimos a esos recursos. ¿Y saben para qué se dieron? Para tratar de llegar una vez más a cumplir con el 8% del PIB en educación. ¿Y cómo se hizo eso? Le cayó a las universidades de las ramas y de los árboles, de las hojas. No, el Estado fue el soberano, fue en garantía del Estado. Por eso la discusión, señoras y señores diputados, se trata realmente de si podemos pagar ese Estado o si esto es una utopía. Estamos soñando como costarricenses con un Estado que no sabemos si podemos solventar, que no sabemos si podemos pagar. Entonces también pongámonos a decir cuál calidad es la que queremos, cuál educación es la que queremos, porque andamos diciendo que todo se hace como un árbol de deseos y nos llegan los regalos de Navidad, ahí debajo del árbol, para todo mundo. Yo quiero decir que también voy a felicitar la labor de CONAPE, la labor y la visión de la creación de CONAPE. Hace 40 años, bajo el mandato de Daniel Oduber, se creó CONAPE. Y eso es muy importante, se ha beneficiado a hoy más de 100 mil personas, más de 100 mil personas a través de créditos de educación, flexibles, accesibles para jóvenes y para personas que hoy no tendrían otra posibilidad de soñar con estudiar. Así que sí, yo voy a felicitar a CONAPE, voy a felicitar su labor, voy a felicitar el que se esté creando este fondo con una base de 2 mil millones de colones, que en promedio, haciendo aquí un cálculo a mano alzada, podría estar beneficiando en primera entrada a más de 300 estudiantes si en promedio accedieran a un crédito de 7 millones de colones, si en promedio accedieran a eso. Por supuesto que lo voy a apoyar. ¿Cómo no vamos a apoyar ese proyecto? ¿Cómo no vamos a permitir que la gente que venga de las regiones más complejas de este país puedan acceder a un préstamo sin tener que dar nada en garantía? Hay que ayudarles. Y por supuesto que apoyé la moción de Villalta en la mañana para que también entre los requisitos se escojan zonas que sean de acuerdo con el Índice de Desarrollo Cantonal y de Humano Local que tiene Mideplan. Claro que sí, me parece algo sensato para hacer esa flexibilidad. Pero ahí también la pregunta es, ¿son solamente esos requisitos los que deberíamos de prestar atención? ¿Se trata de que queramos que la gente de las zonas alejadas accedan a esos recursos? Yo creo que también la pregunta se trata de contestar por qué la gente no está accediendo de zonas alejadas a recursos de CONAPE. ¿Qué es lo que está diciendo para que la educación y la gente que estudia cada vez se disminuya? Yo creo que esa es una tarea que nos tiene que quitar el sueño, que nos tiene que poner a pensar cómo hacer para que la gente regrese cada vez más a las aulas, a estudiar, a prepararse, a tener un futuro. Y aquí la discusión también es enorme en cuanto a cuáles son esos espejismos publicitarios que muchas veces venden las universidades, haciendo que los jóvenes vayan a estudiar carreras que no tienen oferta en el mercado, demandan el mercado laboral. Tenemos que intentar que organizaciones como CONAPE también induzcan a que los jóvenes, a que nuestros hijos, a que mi hija también estudien carreras en áreas de alto valor, de alta demanda, en las áreas de ciencia, tecnología, matemática, en donde se están demandando muchas, muchas carreras. Y no se trata, señoras del público, que la gente no estudie educación, por Dios. ¿Quién no va a querer que nuestros hijos estén en las mejores manos? Claro que sí, claro que sí. Pero no hay nada más que defraude y frustre a una persona que termine una carrera y no tenga dónde conseguir trabajo. Entonces no podemos permitir que hayan más espejismos publicitarios que hagan que los jóvenes se inclinen por carreras que no están siendo demandadas. Yo aplaudo este fondo, pero insto a CONAPE a que también flexibilice aún más su tasa para aquellas carreras en las áreas de ciencia, tecnología y matemática e ingenierías, para que se acerquen cada vez más jóvenes a estudiar esas carreras. También hago un llamado respetuoso a CONAPE para que así como se asumen nuevos retos con nuevos fondos, asuman modernizar su metodología para recuperar los créditos. Porque esto de nuevo, esto no son becas, son créditos, son préstamos. Y tenemos que ser conscientes de eso. Si la recuperación de esos créditos es baja, le vamos a inhibir, le vamos a prohibir y vamos a frenar la posibilidad de que otras personas accedan a esos préstamos. Y eso no se vale. Necesitamos que CONAPE reduzca, no pierda el rastro de quienes deben, de quienes acceden a un préstamo y que la tasa de recuperación sea favorable para que cada vez más personas puedan seguir beneficiándose. De este fondo especial que hoy estamos creando, que hoy estamos aprobando, gracias a Liberación Nacional, que hace más de 40 años creó CONAPE, gracias a la historia de este partido, para que se sigan beneficiando más jóvenes. Y insto también para que como país sigamos enfocándonos en las áreas en las que acabo de hacer mención. Y por supuesto que reitero y termino apoyando este proyecto, dando mi voto y dando completamente el aval para este tipo de proyecto. Muchas gracias.